En el marco del Foro Económico Mundial sobre América Latina 2015, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que el tema de la inseguridad en el país es un reto y señaló que aunque se tienen avances no se puede estar satisfecho. Durante el panel de discusión donde participó junto con sus homólogos de Haití, Michelle Martelí y de Panamá, Juan Carlos Varela, Peña Nieto expresó que su deseo es que durante su administración los nuevos cimientos, fincados a partir de las reformas aprobadas, sirvan para que México crezca, tenga mayor desarrollo y prosperidad. Porque hoy queremos que esas reformas, lo más pronto posible, deparen en beneficios tangibles y sentidos para la sociedad. Y sabemos que todo cambio, la construcción o edificación de una nación que parte o que decide cambiar y transformarse, no se da de la noche a la mañana. Quisiéramos que esos beneficios que habrán de deparar estas reformas se sintieran muy pronto. Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, explicó que lo más importante para su gobierno es hacer que la política esté al servicio de la gente. Siempre he dicho que veo un error muchas veces en la política en América Latina. En el fútbol se juega para su club por cuatro años, por tres años y medio, y se juega para su país por seis meses cuando viene el Mundial. En política a veces se quiere hacer lo mismo y debe ser lo contrario. Se debe jugar para su país por cuatro años y medio y para el club solamente los seis meses, que es la contienda política. Enfocar toda la fuerza política en enfrentar los problemas que afectan a la población. En tanto, el presidente Michel Martelly destacó que en el caso de Haití, el reto de su gobierno fue enfrentarse a la reconstrucción de una nación que estaba en ruinas desde antes del terremoto de 2010 y crear las condiciones de desarrollo para la población. En este sentido, no es solo la reconstrucción del Estado, es la reconstrucción del hombre haitiano. Con información de Susana Cerezo, Notimex.